un poco esto para apoyarlo y no se manche y son individuales no me digas que esto es para poner la sacarina que bueno, educorante buenísima, y también puede ser los cervecitos o los torroncitos de café y también incluso se pueden hacer más grandecitas para poner jugo, una facturita por ahí pero bueno, queda divertido simpaticísimas, podés hacer los diseños que quieras, exacto y con muchos colores según este, y para un regalito me parece también algo muy lindo, es muy fácil de hacer es muy barato y creo que es un detalle muy lindo y distinto bueno, tenemos que trabajar bueno, regio bueno, nosotros vamos a usar para esta bandejita individual un elemento muy económico y fácil de conseguir, como es la fibra fácil y vamos a trazar cuadrados de 15 por 15 y otro con un centímetro menos de cada lado, ¿sí? entonces esto vendría a ser la base y a esto le vamos a dar más o menos la circunferencia que sería la taza y yo hice una redondita para poner este, las, este, el educorante y estos cuadraditos que vamos a pegar piedritas, semillas, palitos todo lo que tengamos a mano ¿eh? entonces yo ya perforé lo que quiero sacar ustedes saben que para calar necesitamos una caladora de mano necesitamos un atadito de sierras vuelvo a repetir cuando compren las caladoras manuales las sierritas que vienen en la caladora no sirven tienen que comprar los ataditos individuales de 12 entonces perforamos lo que vamos a sacar y vamos a introducir la sierrita en la perforación acuérdense que tienen que ajustar bien la sierrita para que cale bien porque si no se va a partir y apoyamos en esta manera con la punta en B que está sostenida por una prensa entonces con movimientos muy suaves con la sierrita con los dientes para afuera y para abajo ¿se entiende? entonces vamos calando bien por la línea lo que va girando es la madera si se atranca no importa la destrabamos con un golpe suave yo utilizo una parte de la sierra no hago así hasta abajo porque si no se va a mostrar la marca de la caladora y no queda bien vamos calando calando con la caladora paralela al brazo no puedo hacer esto así porque si no no va a salir bien el bocado esto es circular no tengo vértices pero sí en el otro sector entonces llegamos ahí está y sale el bocado ¿está? entonces vuelvo así a introducir la sierrita en otra perforación bien yo ya tengo terminado el calado y me queda esto así yo voy a darle una terminación con sierra yo uso palitos con este con la lija para introducirme bien en sectores que por ahí se me hace más difícil ¿se entiende? entonces le doy la terminación perfecta porque luego que voy a pintar no puedo tener pelusa ni que se note demasiado el lápiz porque me cuesta después cubrirlo bueno una vez que tengo esto ya así voy a pintarlo fíjense que yo utilicé dos colores contrastantes uno tiene que ser claro y el otro oscuro y me encantó la combinación del bordeaux con el amarillo mediano pongo bien la pintura en el calado ¿eh? se le da dos manos de acrílico bien cubierto porque acuérdense que esto también tiene que estar bien pintado porque se va a pasar un trapo humedecido porque lógicamente es café o té bien el otro lo voy a pintar de amarillo y comienzo fíjense yo voy a utilizar para este trabajo un pegamento universal un hipox que incluso pega hasta el tergopol es transparente que precisamente yo para este trabajo necesito que sea sí o sí transparente yo acá junté infinidad de cosas puede ser incluso hasta si no quieren elementos de la naturaleza puede llegar a ser billú que ustedes tengan o o o o canutillos o lentejuelas si lo quieren hacer más divertido y para gente más joven entonces yo fui cortando fui tomando la medida primero que nada voy a pegar la base entonces no es necesario cubrirlo con toda la pintura es un pegamento fantástico realmente porque es muy resistente y no se olviden que en este caso como dijimos como vamos a tener que lavarlo tiene que ser resistente si no muchas veces se despega con facilidad bien ahora yo voy a tomar la medida como dijimos en este caso elijamos a mí me pareció lindo estos palitos que los vamos pegando así vamos a ir de a poquito viendo qué variantes podemos hacer también es importante los colores que nosotros tengamos en la base de la madera entonces vamos a ir poniendo los palitos en este caso piedritas cuando yo les cuento que siempre tienen que ir con una bolsita y una tijera porque lo que encuentren les va a ser divertido para cualquier tipo ¡Gracias!